Muchos afectos que fue cosechando en vida, ofreciéndole a su familia oraciones y solidaridad. Oye, ¿qué deja para usted? ¿Qué huella deja don Javier? Sobre todo después del apoyo que le dio en la pasada. Yo creo que más allá de eso, pues deja una huella profunda. Un empresario, un servidor público, una gente compartida con su país, con su estado, con su ciudad. Una gente que le dio oportunidades a jóvenes. Don Javier fue, como lo comentaba yo en otros espacios, fue mi jefe. Fue mi jefe por muchos años. Me dio la oportunidad de dirigir y justo con él transformar la banca rural. Lo vi entregarse a su sector, preocuparse por su estado y preocuparse por los semejantes. Yo que dejo un gran ejemplo de vida, un gran legado de servicio. Y deje además sembrado en el corazón de muchos la gratitud de haber tenido la suerte de su familia. No le importó a don Javier, que precisamente es hispanista, lo apoyó. Yo se lo agradezco mucho. De él aprendí mucho, tuve la oportunidad de colaborar y de recoger de su ejemplo los valores que inspiran a los semejantes. Muchísimas gracias por permitir.